Hey papá, dice mi mamá que si le puede sacar la bolsa de basura ¡Hijo! ¡No te escucho! ¿Y eso por qué? Es que este bigote que pedí por internet Parece que si te lo pones, no te deja escuchar nada ¡Ay papá! Yo la verdad no le creo ¡No! ¡Sí! ¡Es verdad hijo! ¡Vení! ¡Probalo! Va, a ver, dígame algo pues A ver hijo, yo tenía 20 dólares en la cartera Y se me desaparecieron Va que vos los agarraste Es verdad papá, no se escucha nada ¿Qué pasó? No hombre vos, que nos acabamos de dar cuenta con mi papá Que si te pones este bigote, no se escucha nada Mentirosos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No mi amor, que estos dos dicen que con este bigote no se escucha nada ¡Sí! ¡Es verdad nuera! A ver mi amor, decime algo, a ver si es verdad que no se escucha A ver mi amor, ¿este pelo rosado me queda bien o no? Es verdad mi amor, no se escucha nada Amor, solo decime si me queda bien o no No te escucho mi amor A ver, pregúntenme a mí Va, a ver bichota, va que tu plan es embarazarte de mi hermano para hacerle un amarre y así él no te va a poder dejar Amor, eso es mentira Ay, digo, ay no se escucha nada Nada, nadita, se escucha mi amor ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se traen ustedes? Ah, no mamá, es que nos hemos dado cuenta que con ese bigote no se escucha nada A ver, pruébelo Ay, vaya pues, mentirosos es que son ustedes, pero vamos a probar, vaya Pregúntenme algo pues A ver mamá, ¿por qué Potato se parece al vecino más que a mi papá? ¿Verdad que usted engañó a mi papá con el vecino? Amor, solo decirles que no y ya estuvo Hijo, es verdad, no se escucha nada con este bigote y lo que sea que dijo tu papá, tampoco lo escuché Amor ¿Ah? ¿Aló? No te escucho viejo Amor ¿Mamá?